Bueno, y al living le damos la bienvenida al doctor Guillermo de Rivas, ex defensor del pueblo, actual secretario de Gobierno Abierto y Modernización. Doctor, gracias por venir. No, por favor, Marina, muchas gracias por invitarme. Bueno, y el tema es que se pone en funcionamiento el presupuesto participativo a partir de mañana. Pero arranquemos por lo básico. ¿Qué es esto del presupuesto participativo? Termina siendo o es un desafío institucional en virtud del cual el gobierno, en un modo de la participación ciudadana, permite que los ciudadanos trabajen en forma conjunta, en un vínculo unido con ellos, para identificar las ideas, las propuestas, las mejoras que tienen cada uno de los ciudadanos para hacer de su sector. Entonces, a través de pasar de la idea que tienen cada uno en su lugar, a una propuesta y un proyecto que, en forma conjunta con el gobierno y con presupuesto y con fondos municipales, pueden hacerse frente a los mismos luego de un proceso que se comienza a partir de mañana. Sin lugar a dudas, es una política de participación ciudadana y trabajar codo a codo el gobierno con los vecinos, definiendo en parte del presupuesto de qué ciudad queremos. Bueno, y comienza mañana en Banda Norte. Sí, este es un proceso que va a ser largo, son muchas etapas. Tenemos una primera etapa que es de una reunión con las instituciones de la ciudad que empieza mañana a 31 en el Centro de Jubilados de Banda Norte, en Isabel la Católica 69, con todas las instituciones de Banda Norte, organizaciones sociales, bibliotecas, clubes, escuelas, iglesias, vecinales y organizaciones, los grupos organizados que tengan referencia y que conozcan el sector. Han sido citados cada uno. Exactamente, han sido citados, pero por supuesto, invitamos públicamente a todos que concurran. Se pueden sumar. Exactamente. Siempre y cuando sean de Banda Norte. Por supuesto, el día lunes, 5 de septiembre, el próximo lunes, a las 20 horas también, en el Centro de Jubilados de Barrio Alberti, en Alema el 90, va a ser con todas las instituciones de Alberti y el sector del Barrio Fénix. Y por último, el día martes, vamos a terminar con todas las instituciones del centro y macrocentro en el colegio normal. En esto no es que las instituciones van a definir el proyecto, sino que queremos utilizar a las instituciones, trabajar en forma conjunta de ellas para que sean agentes multiplicadores en el territorio, ¿para qué? Para que tanto sus vecinos, esas instituciones o todos los que viven en Cabo de los Barrios puedan proponer y presentar propuestas en lo que va a ser la tercera etapa, en lo que vamos a llevar adelante en las asambleas barriales abiertas a todos los ciudadanos que también se va a dar, una en Banda Norte, una en Alberti, una en el sur de la ciudad, otra en el oeste y por última una en el macrocentro, como ustedes lo están viendo allí. En esos lugares todos los ciudadanos van a poder afectar propuestas y proyectos a los cuales nosotros previamente lo vamos a estar capacitando de cómo se hace. Seguramente en forma conjunta con la universidad estamos tratando de analizar una alternativa para que ellos nos ayuden y ayuden a los ciudadanos a elevar propuestas. Ustedes están viendo allí que en estos cinco sectores van a tener la posibilidad de presentar ideas y propuestas. Esto va a estar casi a fin de septiembre. ¿Por qué? Porque entendemos que en cada uno de estos sectores, el año que viene aspiramos a que sean más, cada uno de estos sectores va a tener una afectación presupuestaria. Decíamos que para el año 2017 la municipalidad va a afectar entre 20 y 22 millones de pesos para que los vecinos decidan en pequeños programas que cambien su sector, que no solo es de obra pública, de servicios públicos, como sea mejoramiento de una plaza, cordón, cuneta, lo que puede ser garitas, señal ética al hombro público, sino que también puede tener cuestiones vinculadas con el tránsito, con cuestiones vinculadas con educación, cultura, deporte. También con temas de salud que pueden proponer los vecinos. Es decir, aquellos que los vecinos identifiquen como prioritarios para la demanda de su sector lo pueden plantear de esa idea a un proyecto concreto que podemos llevar adelante el año que viene. O sea, a ver si entendí bien. La mecánica es mañana, a partir de mañana, son reuniones informativas. Reuniones informativas que aspiramos que sean las instituciones, reitero, mañana Panda Norte, al Verdi el día lunes y el martes todo el centro. Y después se va a una asamblea en cada uno de esos lugares. A partir de ellos, las instituciones van a multiplicar el territorio, esta idea, cómo se hace, de qué manera pueden presentarse los proyectos, a dónde deben presentarse para que lleguemos a estas asambleas barriales, en el cual todos los vecinos, instituciones, y lo importante en esto, Vanina, van a poder presentar programas, van a poder participar de los debates, y van a poder votar, porque la última etapa es la votación popular, los mayores de 16 años. Tanto que se debatió antes... O sea, es la misma gente la que vota qué proyectos se van a llevar a cabo. Exactamente. Luego de que se presentan todos los programas y los proyectos en esas asambleas barriales, y también después una etapa online en la cual se debatan, va a haber una factibilidad técnica por parte de la municipalidad, si se pueden hacer, no se pueden hacer. Y a partir de allí, en cada uno de esos cinco barrios, se van a poner a consideración todas las propuestas para que se presentaron para que cada uno de los vecinos, cada uno de los vecinos participen en forma pública y abierta, definiendo y votando los proyectos prioritarios para el 2017 que vamos a llevar adelante con estos presupuestos. Y sin lugar a duda, que para la tranquilidad de los vecinos, va a haber una distribución de estos 20 millones de pesos en forma distributiva y proporcional en cada uno de los sectores para que todos tengan la posibilidad de tener un presupuesto asignado que estimativamente van a ser de unos 4 millones de pesos en cada uno de estos sectores de la ciudad. Eso el año que viene ya. Eso no, lo van a votar ahora y se va a ejecutar el año que viene, que también es importante porque muchas veces desde el gobierno se participa para que todos opinen, pero después decide el gobierno por sí solo. En este caso van a decidir los vecinos. Pero la otra etapa que está prevista es que el año que viene las mismas instituciones, los mismos vecinos que participan y proponen proyectos, van a ser los que van a controlar y llevar adelante el control y el acompañamiento en la ejecución de todos los programas. Porque el éxito de todo esto, en toda política de participación ciudadana, de permitirle a los vecinos que participen en la gestión es que sean parte, no solo de la propuesta de la decisión, pero también que sean parte de artífices y protagonistas en la ejecución y en exigirle al gobierno que lleve adelante esta verdadera política de participación ciudadana. Bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, Vanina, muchas gracias a vos y esperamos a todos. La primera reunión, mañana. Sí, más allá de esto, sabemos que el gobierno puede generar política de participación, pero es importante el compromiso de todos de que se presenten y que participen activamente para llevar adelante de forma conjunta la ciudad que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ya volvemos.